Buenas tardes Wendy y William, pues así como decías ya Coexport ha señalado que tienen cifras un poco preocupantes y es que al parecer la situación de las exportaciones ha bajado y sobre todo en el tema del producto textil y pues empezando por la situación que está viviendo Estados Unidos, lo cual está provocando un problema económico y que también ha hecho que también se esté exportando menos productos. La directora ejecutiva de Coexport, Silvia Cuellar, asegura que la recesión que sufre Estados Unidos ha significado una reducción en la exportación, especialmente en productos textiles. Anda por 30 millones menos de ese sector, solo de ese sector. Acuérdense que también se afectó el café, no por la recesión, sino que el café tiene otras circunstancias. Los pedidos de azúcar bajaron también, no así el volumen, pero sí el precio. Esta situación no permite tener un buen panorama para el sector, una preocupación que se ve reflejada en los empresarios. Aprovechemos el mercado de Estados Unidos, hay que mantenerlo, hay que crecer, pero ojo, este tema de que si la recesión, que a qué país afecta, que tenemos que estar no solo con un país, tenemos que estar con varios países y por eso estábamos hablando de Europa como una apuesta. Buscando reducir los efectos negativos, Coexport concluyó el proyecto Centroamérica Exportar, con el cual se les capacitó a las MIPIMES en el proceso de internacionalización. Sobre todo se les está indicando a las empresas el tema de la innovación, para que puedan promover también lo mejor de sus productos y que puedan adaptarlos al mercado objetivo, tanto a nivel regional, a la Unión Europea, como a nivel internacional. Bueno, la directora ejecutiva de Coexport aseguraba que esta situación puede buscarse algunas formas en las cuales puede evitar el impacto, o mejor dicho, que el impacto sea bastante grande. Primero, buscando incursionar en nuevos mercados. Ella hablaba de, por ejemplo, irse un poco más hacia los países europeos para ver cómo se puede buscar otros aliados y buscar exportar hacia esos países. Además, ella también señalaba la necesidad de poder impulsar a las micro y pequeñas empresas para poder incrementar y tener también, digamos, otros recursos, otra forma de poder mover los productos salvadoreños a otros países. De esta forma también dinamizar la economía, esperando de que a finales de este año también se mejore la situación.